Señoras, señores, pido un aplauso muy fuerte para el señor Carlos Álvarez, más conocido como Black... Black Power, Black Power. No, me acordaba lo que Ancho salió en la camioneta de EPEC. Una señora que estaba en la casa, le tocan el timbre y un nero con un cartel que le decía EPEC. ¿EPEC? Sí. No, mira, la mujer le dice, EPEC, le dice, me desmayo, no, me desmayo de junio. No, 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 no. ¿Qué dice la Gerito? ¿Cómo anda? Acá andamos, venimos a triunfar el domingo 9 en Ciudad de las Artes. Pior es trabajar, negra. Con Romina Castro, los hilachentos del trópico, piores trabajar, un espectáculo para fracasar en una forma contundente porque estoy harto de triunfar. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿y cómo viene la cuestión más para, lo presentamos en la Ciudad de las Artes y después vamos, Giration, Rotation? Después la fiesta de la nieve, donde le he dicho que no me vayan a elegir princesa ni nada. No, 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 porque no hay que... Después unos casinos por ahí. ¿Se te va a ver bien ahí, negro? Por Santa Fe. La fiesta de la nieve se te va a ver bárbaro ahí. No le diga eso, ¿por qué le dice él? No le diga eso. No, pero ¿sabes por qué me gusta banco? Porque fondo blanco. Es malo, siempre me humillo. A todos humildes. Y después de ahí seguimos con gira. Y después de ahí seguimos a Río Gallegos tres días. Después tengo, ya no me acuerdo... ¿Me lincué? Me lincué y por el lado de Mendoza... ¿Qué sabe bien la programación representante? ¿Sabe todo, no? Porque yo le debo plata. Ah, está esperando para cobrar. Cobra entrada. Que te vaya bien. Sí. No, voy a fijo, voy a fijo. Voy a fijo, vamos. Y es la ley de murpi, como decía un negro. Va a fijo y se llena. Y va a porcentaje, no va a nadie. Claro, sale siempre al revés. Bueno, sí. ¿Y cómo ves el panorama del teatro? En estos momentos... Ah, que ya estamos a fin de año. Ya estamos a mitad de año. Pero se viene la temporada esta de invierno. Sí, está difícil. Está difícil. Está difícil ahí. Sí, sí. Las entradas no se pueden bajar. Claro. Porque hay un costo que calcula en gira. No sé, seis... ¿Cuál es el costo promedio de una entrada? Te voy a decir que no se puede bajar de ayer. 600 mangos. Sí. Yo este verano en Carlos Paz... ¿Asumiste el riesgo de bajar? Después todos hicieron lo mismo. Claro. Después me copiaron todo. Exactamente. No, yo le dije a Pardo... O voy con 400 o no voy. Y bueno, y fui y me fue bien por eso. Claro. 400 jubilados, 300. Claro. Y bueno, y ahí... Yo no entiendo qué les pasa. Bueno, no entiendo. Chafamos. Pero... La situación no está fácil. ¿No? Y lo primero que por ahí se recorta... Es la diversión. Y el lujo. Es lo último. Porque la gente prefiere salir a comer... Claro. Y después el teatro. Exactamente. Exactamente. Y normalmente se estilaba que... Teatro y comer. La gente iba al teatro, dejaba el auto en una plaza... Ahora es una cosa u otra. Hoy todo ese programa no lo me está haciendo. Yo he visto este verano gente en Carlos Paz... Que te paran en la calle. Y le digo, ¿a dónde vas? No, dice, al teatro tuyo. Pero le digo, venís de allá, te estoy viendo. No, dice, porque acá a la playa... Y buscaban en la calle. Claro, para pagar menos. Se hacen cuatro cuadras, cinco... Y se ahorran un... Una moneda. Una tricota. Sí, sí, sí. Claro, claro. Seguro, seguro. Lo siento. Seguro, no. Está pobre la crisis. Es un problema de cosas. Sí, Lerito, tengo que hacerte una pregunta. Dime, ¿qué pasa antes? Porque recién hemos tenido de nuestro corresponsal... En Buenos Aires, el señor Pablo Layuz. Lo conozco de vista. Bien. El señor Layuz ha dicho que a usted... Sí. ...lo han tentado de un partido político. Me tentaron. Ya me... Hace mucho me han tentado tres veces. En que sos un movista. Tres veces. Una vez, dos veces y tres veces. Y una vez, dos veces y tres veces. Hasta ahora ha dicho que no siempre. Hasta ahora que no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? La última... No, la última me tentaron, pero no se dio. ¿Estabas predispuesto vos a aceptarlo? Predispuesto, digamos, ¿no? Que ibas a aceptar. Era mucho para mí. Ajá. Había que trabajar. Claro. ¿Sabes qué? Me mostraron dos palas. ¿Qué parece? Había que sacárselo. Había que sacárselo nadie. Le digo, si hay un laburo donde me muestran un abirome sin tinta, voy. ¿Estás seguro que el laburo que le ofrecían a la candidatura hay que laburar? No, ese sí. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, bien. A mí si me ofrecieran en cultura, sí. Ah, bueno, sí. La casa de Córdoba. Claro. A vos le pondrías mucho. A vos le pondrías mucho. A vos le pondrías mucho. Porque es lo que me gusta y es lo que sé. Lo que sabes, exactamente. Eso sé. ¿Y ahora de qué te ofrecieron, negro? No se puede decir. Ah. Ni quién te ofreció o no vas a aceptar. ¿Quién te ofreció tampoco? Un ganador. ¡Epa! Ahí vi un dato. Hubiera o hubiese. Ganado. Ganado. O sea, ya sabemos. O sea que no le hubiera dado bolíos. Ya sabemos. Ah, no vas a abandonar. Ahora porque estoy perdidoso. Claro. Después vas a venir ahí. ¿Quién será? Ahora porque viene en el tobogán. No, no, no. Igual ya que... Esto. Reiteremos entonces mañana en el Paso de las Artes. No. El domingo. Domingo. Domingo 9 de junio, 21 horas. Bien. Con Romina Castro, una chichi. Domingo 9. Espectacular, exuberante. ¿Tambiaste la chichi o es la misma chichi? No, otra. Ah, otra. Ya había trabajado conmigo una chica de aquí de Córdoba. Sí. Rubia, creo, una chica rubia. Sí. ¿Cuántas chichis se pasó por tu vida? Sí. Digo, no. En el buen sentido. No, está bueno. No, digo, como artista. Claro, acompañante. El otro día sacaba la cuenta porque en una nota en Buenos Aires. Ginés Reinald, Beatriz Salomón. Sí. La Pradón. Alejandro Pradón. Fui novio en una telenovela que no se dio en Córdoba, en Canal 9, que se llamó Tres Minas Fieles, donde yo era el novio de Moria Kazan. Ajá. Mirá vos. Y la tuve que besar. Oh, te costó mucho, te costó mucho. No me lo digas. No me lo digas. Y es alta, es alta Moria. Y yo también soy alta. Pues. ¿Qué querías? Más alta que el agua. ¿Vos a decir que es más alta que yo que me pasa? No. ¿Sabés dónde? El ensayo era lindo. ¿Sabés dónde te vi el otro día? Estaba en Netflix y estaba con el asado. Ah, en el asado. Con el lector y el asado y todo eso salía ahí. Ah, en la película. Estaba hasta en Netflix. No, esa está en todo el mundo. No, pero la vi yo ahora, digo, estaba en Netflix. Sí, en Netflix y en ISAT. Ajá, sí está buena. Sí, me escriben de todas partes, gente amiga. Claro. El otro día me mandan un WhatsApp de Italia con una fotito y me dicen, mira, dónde te tengo que ir. Sí. En Roma. Le digo, ¿en qué año hacías vos, LV2, empezás con el monstruo del Chodipán? El monstruo del Chodipán. Bueno, vos sabés que yo me acuerdo, claro. Yo me acuerdo, nosotros llegamos al hospital de Misericordia, teníamos clase ahí y nos quedamos en el auto, que eran las nueve, me acuerdo, en punto de arrancada. Nos quedamos hasta escucharlo a él y después de escucharlo a él, recién entramos a clase. Por eso decía yo, el monstruo detiene todo. Sí. O sea, detiene Córdoba, los colectivos no manejan más, los negros devuelven las billeteras. Y era cierto. Ahora si me vuelvo a Córdoba a vivir, que capaz que me estoy por volver. Bien, recupera buenísimo. Me gustaría un programa interradio. Qué linda la radio. Me encanta la radio. Tiene su magia. La radio tiene para mí la escenografía que le da cada oyente. Muy bien. Porque vos contás una cosa y cada persona le da una escenografía. Casi que esa definición sería una definición psicológica de lo que es la imaginación. Con la escenografía que uno le pone. Bueno, paremos un poco con la filosofía. No, no, pero lo que la... Quiero preguntar cómo están los hilachetas. Bien. Los hilachas. Bien. ¿Cómo van los hilachas? Ellos siguen trabajando conmigo porque quieren cobrar. Porque hace años. Hace años que no pueden, les digo yo, la que viene, la que viene. Y entonces siguen. No, son unos músicos. Muy buenos. Buenísimos. Última, ¿estás bien de salud? ¿Todo en orden? ¿Se te ve bien? Aparentemente. ¿Yo te voy a dar una sugerencia médica? Dame. El buche, vos sabés. Pero es una cuestión, creo que es hereditaria. Vos que sos médico. No, no, no. Es decir que son las camisas. Es un gen, el gen P. No. Sí. Ah. ¿Qué panza contigo? Ah, exacto. Vos dicen que es una máquina de combustible. Pero vos sabés que yo no sé. No como harina. ¿Qué será? ¿El vino tiene harina? No, tiene. El vino tiene alcohol. Ah. Se fija. Se fija la grasa. Señores, señores, mañana el domingo. No, el domingo. El domingo. El domingo. El domingo, 21 horas. El negro Álvarez presentando su espectáculo en el... En Ciudad de las Artes. En la Ciudad de las Artes. Si no van, no pierden nada y no se ríe a parado, saque anticipado. Joder. Las tres perros. Suerte. Suerte la gira después para que vayamos. Gracias a ustedes. Y que se vuelva a vivir a Córdoba, ¿eh? Y como dijo la Andrew, viva Pururu. Muy bien.